los que integran la mesa, pues escuchando respetuosamente la iniciativa que propone el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, también quiero comentar que precisamente en el periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura, a través de su servidor, se propuso un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAP, y a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, a fin de que se establezca coordinación para iniciar los trabajos que sean necesarios para que el caracol chivita o más sea flagelata, sea incluida en la norma oficial mexicana, NOMS-059-CEMARNAP 2010, así como para que se emita una declaratoria de veda por 10 años para la pesca y explotación de la especie en el sistema lagunar de bacalar en el Estado de Quintana Roo. Y de igual forma felicito a mi compañera Santi por esta iniciativa que propone en conjunto con los compañeros del Partido Verde respecto a la protección del sistema lagunar de bacalar para que sea declarada un área natural protegida. Es cierto que todos los puntos que ella ha expuesto, pues efectivamente hablan de un sistema lagunar flagelado, un sistema lagunar que necesita ser regulado, que necesita de mucho cuidado, precisamente porque como siempre lo he dicho, es la gallina de los huevos de oro del municipio de Bacalar. Pero pues obviamente cuando la ciudadanía, la gente oye hablar de esto, enseguida piensa de que es un área que ya nunca más se va a tocar, que es un área que se va a delimitar en la que quienes hoy de ahí obtienen sus principales ingresos, lo van a perder todo y piensan que con ello esto se va a acabar. No, yo creo que y celebro, le agradezco, diputada, le agradezco a los compañeros del Verde, que hoy hayan decidido que esto sea turnado a comisiones, para que ahí también tengamos la oportunidad de escuchar a las diferentes voces de quienes en un momento dado se sienten afectados por esta propuesta, escuchen cuáles son las propuestas que se dan, de qué manera se está proponiendo todo esto y entre todos podamos tomar una mejor determinación. Y claro, yo creo que es un tema tan importante y tan valioso que como efectivamente usted lo ha dicho que es un tema, yo creo, de todos los compañeros diputados, porque pues yo creo que todos estamos preocupados por Quintana Roo y por todo lo que está en su entorno. Gracias compañeros, esta es mi participación, muy amables. Gracias.